Miren, yo no me voy a meter en lo leguleyo, en la posición del fiscal, en la posición de alguna autoridad, en lo que dijo el juez, porque esto es un proceso, yo no voy a acusar a nadie, esto es un proceso, etcétera, etcétera. Punto final con eso, pero ponme las fotos, Pastén, por favor. Yo creo que en este tipo de situaciones hay formas y formas. Además, esto a mí, independientemente de que cada uno hace lo que quiere con su vida, cada uno es dueño de tener las acciones que quiera en su vida. Yo soy dueño de hacer lo que yo quiera, mientras no afecte el resto, al igual que usted. Ellas también tienen todo el derecho a hacer lo que quieran. Arresto domiciliario, yo lo paso donde sea. Punto final, no soy un peligro porque no tengo peligro de fuga, perfecto, lo paso donde quiera. No quiero un departamento, me voy a Peñaflor, perfecto, su decisión. La señorita Pulisi también, es la misma. Ahora, para mí hay formas y esto a mí me molesta mucho, muchísimo. ¿Sabe por qué? Porque es como burlarse. Primero, no tengo ninguna necesidad de andar mostrando estas cosas hoy. Si yo estoy siendo investigada por dineros, que a lo mejor en vez de ir para acá, fueron para allá. Y mis grandes preocupaciones son sacarme foto, jugando tenis de mesa, en una mesa con mi familia, despertando con ropa deportiva, viendo el amanecer, acurrucado en mi cama con mis hijos o mis hijas o mis mascotas o mi marido. Hay formas, pues. Hay gente que no ha tenido la posibilidad de, por cosas menos, de tener arresto domiciliario y sí ha tenido que esperar en la cárcel. Yo creo que hay cosas que uno también tiene que ir de la mano con autoridad. Son autoridades. Son autoridades, fueron autoridades. Y esto a mí me parece que es una burla. Creo que es reírse de la situación, más allá de que tengan todo el derecho, no sé si me sigue, que tienen todo el derecho a hacer lo que quieran con su día. Esta es solo mi posición. Mi posición es que si yo estoy en esa condición, no ando sacándome fotos como casi diciendo, ojo, a mí no me importa, me da lo mismo. Total, yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Están haciendo algo mal? No, nada. No están haciendo algo mal. Yo creo que hay una forma de cómo uno tiene que enfrentar una situación, pero la situación es grave. Acá hay una investigación por mucho dinero, por muchísimo dinero en juego. Tanto el caso Polisi, tanto el caso Barriga. Por lo tanto, creo que ellas deben de cuidar mucho más su conducta masiva, pública, y no andar mostrando tanto lo que hacen, como diciendo, yo estoy en la piscina, yo estoy en mi cama, yo estoy haciendo deporte, yo estoy jugando ping-pong, etc. sabiendo todo lo que se está investigando. Es como reírse de la situación. A mí la forma me molesta mucho, muchísimo, muchísimo. Yo, asesor comunicacional, le digo, foco en tu defensa, foco en tu defensa, olvídate de las redes sociales, porque acá es un momento de reflexión. Miren eso, está jugando ping-pong. ¿Tiene malo que juegue ping-pong? No tiene nada de malo que juegue ping-pong. Hay algo de malo que se ponga bikini, no tiene nada de malo que se ponga bikini. Lo que yo discuto es que si son personas que están siendo investigadas por tantos dineros de nuestro país, dinero que le pertenece a la ciudadanía, esa forma hay que cuidarla. Eso a mí me provoca un rechazo tremendo.